Laboratorios farmacéuticos, Roby ha anunciado que refuerza su colaboración para la fabricación del principio activo de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Bueno, hasta el momento, Roby, como conocerán, fabricábamos lo que era la parte farmacéutica, fabricación y llenado de lo que era el inyectable, el vial, que luego le llegaba a los pacientes. Ahora vamos a fabricar también, vamos a participar en el proceso de lo que llamamos el principio activo, que es la parte anterior a lo que estamos realizando. Esta inversión consiste en la instalación de una nueva línea de apoyo a las fases de producción del principio activo de la vacuna. La idea es que se realice desde Granada, de nuestras instalaciones que tenemos allí, en las cuales tenemos que afrontar una inversión económica, pero que esperamos que esté todo disponible para poder empezar a suministrar producto en el tercer trimestre de este año. Contará con una capacidad de producción del equivalente a más de 100 millones de dosis anuales, una vez que la planta esté funcionando a pleno rendimiento. Y a nivel de compañía, pues es un salto también importante, ¿no? Nos permite claramente reforzar la alianza con Moderna, que creemos que es uno de los referentes en esta vacuna del COVID-19, uno de los ganadores de toda esta carrera que se inició hace un año, y cómo no poder ayudarles a tener más vacunas en más sitios, cuanto antes y mejor. Con esta actuación, Roby amplía las actividades que realiza en este proceso, participando en la fabricación del principio activo, así como en su formulación, envasado y empaquetado final, previo a la distribución para su administración a pacientes.